¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live Y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión Para hacer la crónica Postpartido entre el Real Madrid Contra la Real Sociedad Partido liguero donde el Real Madrid Pues... He de decir Que ha sido uno de los mejores partidos en la primera parte que yo he visto De la temporada La cuestión es la que es Ha ganado con un resultado abultado de 5 a 2 Pero he de decir que Ha sido como un poco Jin y el Jan, ¿no? Es decir, ha habido una parte súper buena y una parte súper mala La parte súper buena es en la primera parte Y la parte súper mala ha sido en la segunda Ha sido totalmente desconcertante Y esto me enfada muchísimo De estar totalmente pletórico Y excitado Por el juego deleitado que nos ha ofrecido el Real Madrid En la primera parte Con goles muy tempraneros Y con mucha presión Ganas, actitud Y buen juego A tener todo lo contrario en la segunda parte, ¿no? En fin Vamos a comentar la alineación La cual ha salido de titular El Real Madrid Keylor Navas en portería Carvajal y Marcelo como laterales Varane, Ramos como centrales Modric y Kroos como mediocentros Banda derecha para Lucas Vázquez Asensio en la izquierda Y arriba doble punta Benzema con Cristiano Ronaldo Zidane optaba por una 4-4-4-2 He de decir que esta alineación A mí Pues me ha gustado Me ha gustado mucho Descansaba Bale Descansaba Casemiro Descansaba Nacho Supongo que para el partido de este miércoles Contra el PSG Y pues en la primera parte Ha sido una exhibición absoluta Que de hecho En la primera jugada del Real Madrid Ha venido El primer gol, ¿no? De Lucas Vázquez Tras un gran centro de Cristiano Ronaldo Y bueno Un buen disparo de ahí De cabeza, ¿eh? Pues ponía ese 1-0 Después, seguidamente En el minuto 27 Cristiano Ronaldo Hacia el 2-0 Kroos con un gran golazo Por la escuadra Tras un paso atrás Si no me equivoco De... No me acuerdo ahora mismo De Lucas Vázquez Si no me equivoco No me acuerdo Pero a la escuadra 3-0 Cristiano Ronaldo Volvía a marcar De cabeza En el minuto 37 Y luego ya En la segunda parte Se iban con un 4-0 Y ahí El Madrid Pues bajó los pistones Bajó la intensidad La falta de... De marcar goles, ¿eh? La falta de hambre Y vi un Madrid Totalmente diferente Digo, pero A ver ¿Ha salido el Real Madrid O es otro equipo? ¿Es el Madrid B? ¿Es el Fial? ¿Es el... Es el cadete? ¿Qué es esto? Porque la Real Sociedad Empezaba a encontrarse cómodo Que de hecho Ha empezado a tocar más Ha empezado a... A tener más ocasiones Y... Y bueno Ya en las últimas Bautista marcó el 4-1 Cristiano Ronaldo Sí que es verdad Que después ya marcó su... Su gol Su tercer gol Su hat-trick Bueno, bueno Así una cantada absoluta de Rulli Y luego ya ya Ramendi Solo Por la pasividad defensiva del Real Madrid De un rechace Pues marcó el 5-2 definitivo ¿No? Es decir que la segunda parte Para mí ha sido Insultante Insultante para lo que se nos viene Encima Si dejas Los 45 minutos Que le has dado A la Real Sociedad Al PSG Vamos Ya no podemos poner De cuatro patas Que nos dejan El agujero así Nos meten una Que ya está sentenciadísimo Para la segunda vuelta No podemos hacer un buen partido La primera parte Y luego Porque ya hemos marcado Unos golitos Ya relajarnos La segunda Porque imagínate Contra el PSG Marca dos goles ¿Eh? Buah Dos goles ¿Eh? Aquí ya Esto está hecho La segunda parte Boom Te relajas Atacas Con Mbappé Con Neymar Con Cavani Con Di María Con Draxler Que si Berratti Que si Rabiot Que si Lo Celso Que si Cosas así ¿Eh? En 15 minutos Te marcan 5 En 5 6 Gol por minuto Vamos Esto no se puede permitir Porque yo De lo contento que estaba Que digo Hostia Me gusta mucho El Madrid La primera parte Que parece que Le están poniendo Esas ganas Sabiendo Lo que los espera ¿No? Están Cogiendo Garra Cogiendo motivación Cogiendo Pues todo Todo lo positivo Para luego Transmitirlo Era como un entrenamiento Para el PSG Esto ¿No? Era en plan Vamos a ver Si podemos darlo todo ¿Eh? Para con el PSG Pues Ponerlo en práctica Ya ¿No? Lo estaba haciendo La primera parte Pero después la segunda Pues que no entiendo Ese cambio Es que no entiendo Y es que el Real Madrid En esta temporada No he visto Ninguna Segunda Parte Decente Ninguna Ninguna Y llevamos más ya De media temporada No he visto ninguna Segunda parte Decente del Real Madrid Es asqueroso Esto me recuerda también Al día del Sevilla ¿Eh? Que marcamos 5 goles En la primera parte Y en la segunda No marcamos ninguno más Y bajó el juego Espectacular Coño Yo voy al PSG Que mete goleadas Y marca tanto En la primera Como en la segunda Pero haciendo buen juego En las dos partes No he visto Un partido del Real Madrid Que los 90 minutos Sea un buen partido Y esto me cabría bastante Me cabría bastante He estado totalmente Deleitado Con la primera Y la segunda A la mierda Todo No puede ser Hombre No puede ser No puede ser No puede ser Día de los enamorados Señoras y señores A ver quién va a ser El pasivo ¿No? Pues Tiene toda la pinta De que sea el Real Madrid Con esa actitud De la segunda parte Si es el Real Madrid De la primera parte Ojalá Ojalá que lo sea Pero durante todo el partido Pero tanto en la ida Como en la vuelta Que sea ese Real Madrid Por favor Ese Real Madrid Con ganas de marcar gol Con buenas combinaciones Sin abusar de los centros Juego por el centro Lo que me ha gustado mucho De la primera parte Sobre todo Que he de decirlo Es la libertad Que le han dejado a Asensio Que ha distribuido Bastante por todo el campo Un Marcelo muy eficiente Subiendo la banda Un Cristiano anotador Con mucha hambre de gol Hemos visto Un Madrid también Pletórico Un Varane muy seguro En defensa Saliendo Con mucha autoridad He visto a un Ramos Que no ha cometido locuras Carabajal también Subiendo su banda Un Kroos también Jugando muy bien Tocando de primeras Basculando Juego largo Muy bien también Tony Kroos Lucas Vázquez Haciendo daño Por esa banda derecha También Entrando Internando Muy bien Lo único Gris un poco Pues Benzema Que nos ha gustado Todo el partido Y que encima En el último momento Del partido Ha fallado una ocasión Hiper mega clara Que estaba en área pequeña Y creo que la ha metido O sea Va a soltar con el interior Y casi le mete con el talón de abajo Con el talón de abajo Y se ha ido a las nubes Benzema ya es Ya es que no No podemos pedir más De este francés Y de este hombre Que es por eso que Hermel Pues ha ido del chiringuito Porque ya no sabe Ni cómo defender A su hijo Pródigo Karim Benzema En fin señores Voy a terminar Este Esta crónica No sé que os habrá parecido Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y muchas gracias Por el apoyo En los comentarios Podéis opinar del partido Cómo lo habéis visto vosotros Y cómo lo habéis Contra el PSG Cómo lo habéis Porque depende Depende Es que veo un lado Del Real Madrid Que sí que puede Y luego veo otro lado Del Real Madrid Que es el que no puede Que ese lado Lo hemos visto Durante casi toda la temporada Hoy he visto Destellos de luz Sinceramente He visto destellos de luz He visto alguna luz Que otra Y esa luz Es la que quiero seguir viendo Contra el PSG La verdad Así que nada Si no estás suscrito Te aconsejo que te suscribas Porque Va a haber una de contenido Tenéis Ahora mismo El partido del PSG Donde va a haber Bastante traña Sabéis que a los 3.000 Suscriptores Voy a hacer un buen especial Sabéis que mis especiales Son que son buenos Así que Suscríbete abajo La gente piensa Sí pero es que me suscribo Pero ¿Qué te diré? Que una suscripción Te va a hacer mucho A mí Yo sinceramente Yo suelo mirar Casi continuamente Los suscriptores Que suelo tener yo Y cuando veo Que he subido 1 Que he subido 2 Que he subido 5 De repente Que he subido 10 Pues a mí me alegra Y me motiva más Para seguir haciendo vídeos Y currármelos Y debatirlo con vosotros Así que nada Igualmente La cuestión está en vuestras manos Si os gusta el contenido Suscribís Si no pues no suscribáis Obviamente Tampoco quiero relleno Así que nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao